Hola amigas y amigos, hoy empezamos un nuevo recorrido el cual iniciamos desde la colonia Fuentes del Valle, esto en Tultitlán, Estado de México. Y que tiene como destino el municipio de Huehuetoca, lugar donde hoy sábado tendremos un evento. Evento que iniciaremos a las 3 de la tarde, y aprovechando que salimos a muy buena hora de nuestras instalaciones, accederemos a la sugerencia de la señora Fabiola, la cual nos contactó y contrató desde California, para el festejo de su papá el señor Juan, y que nos pidió de favor ir grabando nuestro recorrido y así recordar los lugares por donde ella pasaba. Aprovechamos para mandar un saludo fraterno de parte de sus amigos del grupo norteño Explosión Musical, a todos los migrantes que se encuentran trabajando en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias por ver el video. Uy, casi lo atropellan. Bien, dicen que la madre de los accidentes es la imprudencia, y este es un claro ejemplo. Todo por ahorrarse 9 pesos del pasaje del Mexibus. No sé ustedes, pero no le encuentro lógica a su forma de pensar a esta persona. Bien, continuamos por la avenida López Portillo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A pesar de que ya sabemos el camino para ir a Huehuetoca, en todos nuestros recorridos traemos activada la aplicación de Google Maps. Nos es de mucha utilidad, ya que dentro de sus utilidades hay una función para visualizar en tiempo casi real el tráfico, representándola en colores en donde… Verde es la circulación fluida, naranja, el tráfico es moderado, rojo, hay demoras en el tráfico, y el color vino es el más temido, ya que refleja circulación casi paralizada. Nos saldremos de la avenida López Portillo, ya que el navegador nos manda una notificación de un accidente. Gracias. 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 Soriana. Adasa, entre otras. Gracias. 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 Nos unimos a la autopista 57 de México Querétaro, para seguir con nuestro recorrido hacia el municipio, hacia el municipio de Huo Huetoca, lugar en donde hoy nos estaremos presentando en punto de las 3 de la tarde y que por cierto llevamos muy buen tiempo para llegar, instalarnos y empezar puntualmente así como nosotros acostumbramos. Gracias. 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 ¡Perfecto! Ahora dejamos la autopista México Querétaro para continuar por la carretera Cuautitlán-Teoloyucan. Gracias. 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 A nuestro lado izquierdo podemos observar el campanario de la parroquia de San Antonio de Padua, ubicado en la explanada municipal de Teoloyucan. Gracias. 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 Nos incorporamos al Teramo de Teoloyucan Huehuetoca. 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 Gracias. 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 Así es como hemos llegado al centro de Huehuetoca. De frente podemos observar su palacio municipal, al lado izquierdo la concha acústica, y al fondo la parroquia de San Pablo Apóstol. y al fondo la parroquia de San Pablo Apóstol. Y al fondo la parroquia de San Pablo Apóstol. Y al fondo la parroquia de San Pablo Apóstol. Gracias. 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 A la señora Fabiola que contrató nuestros servicios hasta California, gracias por su confianza. Amigas, amigos, es un gusto haber podido compartir con ustedes este recorrido. Reciban un cordial saludo de sus amigos de siempre El Grupo Norteño Explosión Musical